Ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás Los minutos corren y no estás Ya no hay vida, ya no hay sueños Solo heridas en mis recuerdos No te esfuerces, todo se perdió No te guardo rencor, te guardo pena Y aunque fuiste mi condena No hay mal que por bien no venga No miraré hacia atrás No pararé otra vez en el camino No perderé más tiempo contigo He aprendido a no soñar No miraré hacia atrás Solo mejor que mal acompañado No gastaré más saldo contigo He aprendido a no soñar Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien Te acompañe la suerte y no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien Que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompaño en la suerte, no te quiero ver, que te vaya bien Ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás, los minutos corren y no estás, tú que fuiste mi condena No hay mal que por bien no venga La nostalgia me ha dejado de importar, las promesas se dejaron de cumplir Los sueños solo fueron sueños, ya no vivo del recuerdo No mirar hacia atrás, no parar otra vez en el camino, no perderé más tiempo contigo, he aprendido a no soñar No mirar hacia atrás, sola mejor que mala acompañada, no gastaré más saldo contigo, he aprendido a no soñar Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompaño en la suerte, no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompaño en la suerte, no te quiero ver Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bien